Hola clausos, bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Beatriz y hoy os voy a hablar de un tema que de vez en cuando coge mucho auge y la verdad es que no entiendo por qué y es el tema de por qué los cantantes o los grupos o lo que sea se oponen a que cuando van a verlos se hagan fotos, vídeos y la gente esté así con el móvil ¿Por qué? En mi opinión, yo no sé por qué está mal, porque a ver, un concierto vale que tú vas, lo ves todo y te lo llevas, te recuerda la cabeza pero yo por ejemplo he ido a conciertos y durante alguna canción que no me sabía o no me gustaba, pues me he puesto a hacer fotos o no sé muchas veces en los conciertos grabo trozos para ponerlos en el canal o hago algún vídeo para Instagram, no sé no estoy todo el rato con el móvil así o la cámara, pero sí que estoy a veces y no entiendo por qué eso está mal sé que hay gente que se pasa como todo el concierto grabando o llamando a un amigo o tal y eso como que es un poco en plan, lo está disfrutando tú o lo está disfrutando otra persona a través de la cámara no sé, pero hacer vídeos de vez en cuando, porque está mal por ejemplo, estuve en el concierto de The Mail y John dijo oh, me encanta este momento en el que creo que solo hay como dos o tres personas grabando con el móvil y es como, ¿y a ti qué más te da? o sea, es que no quieres que la gente se lleve ese recuerdo yo por ejemplo, paso viviendo en Londres, podéis imaginar el tiempo que paso en el metro pues a mí me gusta tener esos vídeos guardados en el móvil y cuando me aburro los veo pues los veo un montón de veces, claro que no tengo todos los conciertos, todas las canciones pero tengo algunos vídeos o fotos, a mí me encanta hacer fotos y con la cámara esta que tengo, que tiene un montón de zoom y tal, no me hace falta estar en primera fila para hacer fotos no sé, intento hacer fotos, no sé, junto a mi pasión por la música con la fotografía porque eso está mal, no sé, es que vi el otro día una noticia de que un cantante había echado a no sé cuántas personas del concierto porque estaban grabando y es como, ¿no tienes mejor cosa que hacer que echar a la gente que está grabando? es que de verdad no lo entiendo puedo entender igual que no quieran que graben los conciertos de los que luego se va a hacer un DVD porque es como, el DVD luego va a tener un montón de mejor calidad y encima luego van a sacar dinero de ahí pero de un concierto normal porque no se puede o sea, no lo sé, yo ahora tengo un montón de vídeos porque siempre he llevado la cámara y siempre he grabado y tengo vídeos de McFly en España hace millones de años que me hace un montón de ilusión verlos y es como, ojo, mira, un vídeo en el que Dani se me acercaba así a tocar la guitarra y que te quedas como, este momento claro que se me habría quedado en la cabeza grabado pero es que así lo puedo ver una y otra vez y creo que esto está en YouTube o sea, es que estos momentos son clave entonces, ¿por qué no te los puedes llevar grabados en una cámara? ¿o por qué no puedes hacer fotos? no sé, ¿por qué los cantantes no entienden que la gente puede tener una pasión aparte de ir al concierto a hacer fotos? ¿por qué solo pueden hacer fotos los que están en el callejón ese, haciéndolas en plan profesional? no lo entiendo, la verdad y mi opinión es que les puede parecer bien o mal pero no deberían decirlo en plan en público todos tenemos derecho a grabar, ¿no? no sé, ¿qué opináis vosotros? porque para mí es un tema que, no sé, me molesta mucho cada vez que lo dicen y cada vez hay más cantantes que lo dicen y a mi opinión, ya digo, que me parece que está genial que la gente haga fotos y vídeos si alguien prefiere pasar a un concierto así, antes que verlo en persona ¿dónde está mal? yo por ejemplo, en la gira de Faisos, que fui como 6 o 7 conciertos ¿por qué no me podía pasar uno en plan, yo qué sé, transmitiéndolo en directo para el canal de fans? de fans a través de Instagram o cosas de esas, no sé ¿por qué no puedo hacer esas cosas y en la entrada no pone que es ilegal? ¿por qué al cantante le sienta mal? no sé, no lo entiendo, la verdad decidme qué opináis vosotros y ya sabéis dadle like al vídeo si os ha gustado y dejadme vuestras opinión en los comentarios porque de verdad que me trae curiosidad porque también he encontrado a gente eso que le parece súper mal que la gente grabe en los conciertos no lo sé ¡Gracias!